Cuando yo me muera, quiero que me entierren, etcétera, olvídense de mí, no me hagan ningún avatar. Pero la verdad es que la pregunta es, ¿hasta qué edad querés vivir, José? ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? Bueno, según mi AFP voy a vivir hasta los 135 años. ¡Según la AFP! Voy a vivir un poco menos, no sé, no sé, quiero vivir hasta que... hasta que lo pase bien, cuando lo dejes pasar bien me quiero morir. Yo creo que sí, cuando uno es dependiente de mucho, claro. Oye, hagámoslo, hagámoslo un ejercicio. Bueno, así como vamos, estamos como bien hasta los 90. Mira estas imágenes, José. Échenlo ustedes, échenlo ustedes. ¿Cuántos años tiene esta persona? Este caso lo encuentro... A ver, ¿cuántos años tiene? ¿Viste el físico que tenía o no estaba? Parece de... Mira, mira, mira. Ah, un chiquillo de... 35. No, yo creo que 48, o sea, cerca de los 50, no tan... No, pero tíralo, hay años. O sea, no tiene nada de grasa, es impresionante. Tiene como 35. Es que ahora, ¿cómo va a ser? Mira la cantidad de pastillas. Yo les voy a contar la historia. Es como en la película La Sustancia va a decir después. Bueno, La Sustancia toca ese punto. Es que este es un tema... Mira, mira, mira la cantidad de pastillas, lo que come, el ejercicio. Este hombre se llama Brian Johnson, es un multimillonario de Estados Unidos. ¿Multimillonario? Él, este año, él va a cumplir ahora 48 años. 48. O sea, mira, está cerca de los 50. ¿Con quién podríamos compararlo de nosotros? ¿Quién está cerca de los 50? No sé, yo conozco varios cincuentones que están potables toda la vida. 40 y siempre somos nosotros, 40 y siempre. Amigo. Pero, José... No, pero es que yo conozco a Mario que no son tan millonarios. No, pero que casi a los 50, todavía no llegué a los 50, po. No, yo tengo 43, tengo... Ah, pero yo no me veo así, po. Niño. Pero es mejor. Me veo como el papá del... ¡No! ¡Amigo! Oye, Brian Johnson es un multimillonario de Estados Unidos, tiene 47 años. Y este hombre, en el 2013, vendió una empresa de tecnología que se llamaba Braintree. ¿Cómo está? La vendió a PayPal. Ganó 800 millones de dólares y dijo, con este dinero tengo otra meta. Y es vivir hasta los 200 años. ¿200 años? Su meta es vivir hasta los 200 años. Su meta es ponerle pause al envejecimiento. ¿Y a ver cómo? Hacerle proceder al reloj. Mira, y es bien polémico. Como Benjamin Button. Él quiere ser Benjamin Button, exactamente. Ahí está con su hijo y con un tarrito de sangre, ¿se dieron cuenta? Sí. Porque él está haciendo transferencias de plasma, entre otras cosas polémicas. Le pidió plasma a su hijo menor, que es la parte líquida de la sangre, que tiene proteína, en fin, para hacer transfusión a sí mismo. Se inyecta a él. Exactamente. Y también a su padre, o sea, al abuelo de ese joven que estaba ahí. ¿Por qué? Porque está intentando todos los métodos que la ciencia está tratando de investigar que eventualmente podrían rejuvenecer a las personas. O sea, está como de conejillo, básicamente. Exactamente. Pero esto te rejuvenece, discúlpalo. Vamos a entrar en eso. Eso se llama parabiosis. ¡Necesito plasma! ¡Táganme plasma! ¡Plasma, por favor! De hecho, está basado en sabiduría convencional. ¿Quiénes son los que se mantienen siempre jóvenes a través de la sangre? Los vampiros. Los vampiros, ¿cierto? Claro. Bueno, esto se basa más o menos en la misma teoría. Han entrenado con ratones, han probado y le han pasado plasma de un ratón joven a un ratón viejo. Oye, pero eso... Y el ratón viejo ha mejorado sus capacidades cognitivas. Dani, ¿estas fotos son reales? Sí, sí. Mira, mira las imágenes de este hombre. Es bien interesante. ¡Puenos cambios! Él no solamente está haciendo lo de la transfusión, que ojo, no tiene... Igual se te cae el pelo. No tiene evidencia científica comprobada. La FDA no ha dicho que esto funciona, lo de la transfusión. Pero no es solo eso. Él dice, eso, además, toma más de 30 pastillas al día, aminoácidos, minerales, proteínas, en fin. La alimentación de él es muy cuidada, querida Natacha. Es muy cuidada. Es vegano. Yo creo... Ven ustedes, ven que es vegano y que es muy vegano. Oye, eres multimillonario y está ahí todo el día... Yo estaba leyendo mucho de temas de... A mí no me interesa ser joven para siempre. Me interesa envejecer saludablemente y con dignidad. Nada más. No quiero retroceder el reloj. No me interesa mis canas bien puestas y está todo perfecto. Pero sí, el envejecimiento creo que tiene... He leído mucho de envejecimiento saludable, envejecimiento, digamos, con calidad de vida. Y la alimentación aparece como el 80% de los factores que inciden. Pero lo más importante es alimentación y eso también... Pero este señor no es como que tiene una vida saludable normal, como, ah, dormí 8 horas y... O sea, él pone su cuerpo a disposición con tratamientos como extremos. Sí, su vida está... Como excesivo. Su vida es monitoreada por 30 médicos todos los días. No. El proyecto que él empezó en sí mismo se llama proyecto Blueprint. Entonces, ¿qué hace él? Duerme lo necesario para que su cuerpo se recupere. Está medido con sensores. ¿Cuánto hay que medir? ¿Cuánto hay que dormir? Depende de cada uno. Él lo va midiendo respecto de las pulsaciones, en fin. Creo que duerme como 7. 7, 8 horas, que es como lo que dice la ciencia. Se levanta todos los días temprano. Hace ejercicio todos los días, de manera religiosa, como ustedes vieron ahí. Se alimenta bien. Solamente 1.900 calorías al día. ¿1.900? Sí. Es súper poco igual. Es un poquito más de lo que tú necesitas para estar. ¿Qué? Un par de manzanas, digamos. No sé. Bueno, no. Lo que pasa es que... ¿1.900 cuánto es? Bueno, a ver, yo insisto, todo esto que yo les cuento, lo he hablado con gente que trabaja en proyectos de anti-envejecimiento, de envejecimiento saludable. Y lo que me han dicho a mí, que no sé si era verdad o no, es que en la década del 70 hubo una suerte como de arremetida de la industria de la alimentación en los Estados Unidos, que nos bombardeó de una serie de patrones de comportamiento que no son saludables y que uno cree que lo son. Entonces, comer cada tres horas, comer ocho veces al día, entonces, lo que a mí me han dicho, insisto, no lo sé, yo hablo con lo que me dicen algunos especialistas, es que el cuerpo humano puede comer en cinco horas y tener un ayuno largo o comer en ocho, depende de una persona obviamente con enfermedades crónicas o niños, no. No, pero el cuerpo, ese patrón de comportamiento de comer, desayuno, después una merienda, después un almuerzo, y tanta comida, tanta comida, además procesada. Eso es, lo procesado. Procesada. Dani, ¿cómo come esta persona? Porque claro, no es lo mismo, no es como la dieta típica que te dan como, bueno, si divide tu plato y la mitad del plato de verdura y métele el color en las verduras. Él tiene una cosa como súper estudiada de cuántas vitaminas y los colores. ¿Qué? Primero, él complementa toda su dieta con las pastillas que ustedes estaban viendo ahí. Ya que sí, como... Que son minerales, proteína, magnesio, cinc, cinc, cinc. Exacto, es muy importante. Eso, el ejercicio, la alimentación que es vegano, 1900 calorías, no ha entregado datos específicos respecto de qué cosas come, excepto que tú me tengas alguna información real al respecto, querida Natacha. Pero lo que sí le puedo decir es que han medido, los médicos han medido la edad biológica de sus órganos, que ahí va lo importante, lo que dice José. Yo quiero envejecer, pero saludable, o sea, que mis órganos funcionen. Y algunos de sus órganos, dicen sus médicos, tienen la edad biológica de 18 años. ¿Y cómo eso? ¿Cómo lo logró? ¿Con lo de la placa y la de la sangre? No, no, no. Es un conjunto, es una batería de cosas. Todo esto no es fácil. Claro. Él mide su vida todos los días. Para la vida moderna. No se expone al sol. Uno se... ¡Ay! José. Lo mismo, mira yo, si yo no tomo tanto sol, pero lo mismo he escuchado ayer de otra persona. Mira, es que yo estaba metido en estos temas. No, no se toma sol. Es pésimo el sol y para qué decir, digamos, las camas de sol y todas esas cosas terribles. Ya. Igual, a mí me... O sea, me... A mí me da energía al sol. Uno le preocupa porque a mí me gusta la piel un poquito... Una cosa del color, pero a mí me da energía al sol. Yo de repente necesito un poco de sol porque me da energía. Ahora, también se ha equivocado este hombre. Ojo, ha tenido accidentes. ¿Por qué? Bueno, hace poco. ¿Te acuerdas? No, hace poco él hizo, se sometió a un tratamiento, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que mira, tú ves su cuerpo y su cuerpo del cuello para abajo es un hombre joven. Claro. Fibroso, musculoso, en fin. Ya. La cara es difícil de engañar a la gente con el rostro. El rostro va mequeciendo, la piel. La piel. Entonces, ¿qué dijo él? Como quiero que verme más joven de mi rostro también, me tengo que poner grasa porque el rostro va perdiendo grasa. Sí, pues el rostro va perdiendo grasa y cuando pierde grasa se va cayendo. Esa cara como de cansado que tiene uno es porque ya estamos viejos. El punto es que los médicos le dijeron, perfecto, te sacamos grasa del cuerpo. Pero como el hombre es tan disciplinado, ustedes lo ven, así no tiene grasa. Entonces le dijeron, te vamos a dar de un donante. Y le dieron grasa a un donante. Ay, no me cae, la rechazó. Se la pusieron en la cara y su organismo la rechazó y se hinchó como pez globo. Tanto así que quedó ciego durante varios días porque no podía ver si su cara se hinchó tanto que se le cerraron los ojos. Y dijo, estoy en mi país y merezco respeto. ¿Se acuerdan cuando llegó Cecilia Boloco de Argentina? Oye, ¿y no tenemos imagen de eso? No, sí, hay varias imágenes de ese accidente que él tuvo y que quedó hinchado, digamos, no podía ni siquiera ver. Ahora mira, yo creo que esto es un caso súper extremo. Y una persona además, perdón, y una persona que... Acto seguió el José ahí con todos los primeros. Acto seguió yo. No, es que a mí me encanta. Yo me metería al quirófano todos los días. Pero da lo mismo. Pero para qué. Quiero decir lo siguiente. Yo creo que este es un caso muy extremo de una persona que vende un startup en 800 millones de dólares y la verdad que no tiene nada que hacer porque ya la hizo. Entonces puede invertir todo eso en vivir 500 años, no tengo idea. Pero si nos vamos a lo que es aplicable a la vida, a la vida de cualquiera de nosotros o de quienes nos están viendo, menos extremista, hay ciertas cosas que uno sí puede hacer. Totalmente. Primero, darle valor a la alimentación. Exacto. Que ustedes van a decir, van a decir, ah, ya, todo el mundo lo dice. Sí, todo el mundo lo dice, pero no todo el mundo lo hace. Exacto. Entonces evitar lo que yo sigo, la gente que yo sigo, evitar lo más probable. Así quedó. Así quedó con el tratamiento. Así quedó. Porque le pusieron grasa de otra persona en la cara. No, ¿cómo es esa cuestión? No, no, pero no, no, es de acá, es de acá. ¿Cómo que el calito de Perona, el calito de Perona? No, pero es buena onda. Tiene un aire, calito de Perona, así como de muy lejos. No te bajo más del culo, calito. No, no te bajo. Oye, no, volviendo al tema. Mira, tratar de evitar la industrialización de los alimentos. Siempre te dicen, trata de que los alimentos sean lo más posible, lo más naturales posible. Nadie, obviamente, puede ir a, no sé, cultivar el arroz en la... Pero tratar de evitar alimentos muy procesados, muy industrializados. Evidentemente, las grasas trans, que son... Oye, pero tengo un dato importante, porque estaba viendo el tema de la alimentación, porque ¿qué come esta persona? Y tiene un alimento secreto que lo consume hace muchos años. Ah, sí, ¿cuál era? Que es una muy buena noticia para las personas que nos están viendo. ¿Qué come? Él come todos los días, de manera sagrada, chocolate. Ah, cacao, cacao. Pero cacao de alta calidad, ¿no? La manteca de cacao es lo más saludable que hay. Es muy bueno, imagínate. Qué buena noticia. Pero ojo, 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 expliquemos bien eso, Natacha, porque en el fondo hay gente que va a ir corriente a comprar chocolate. No. Cacao, o sea, es el chocolate que tiene un alto nivel de cacao. Dicho eso, ahí está la fotografía y expliquemos bien. Chocolate a mano. Porque aquí tenemos a la misma persona, no se confundan, es la misma persona. Brian Johnson, el hombre que quiere ser joven para siempre, que quiere llegar a los 200 años. Es joven. ¿Qué pasó? Quería también rejuvenecer su rostro. Entonces, no tenía grasa en su cuerpo para trasladar grasa, digamos, a su rostro. Y hubo un donante, trasplante de grasa de una persona joven, pero una persona distinta. Se la puso en la cara y la verdad es que su cuerpo lo rechazó. Su sistema inmunitario lo rechazó y se hinchó. Se inflamó y quedó realmente como un pez globo, digamos, no podía ver. Los ojos se le cerraron. Y estuvo así varios días hasta que volvió un poco a la normalidad. De hecho, si ustedes ven el lado de acá, digamos, se ve un poco más joven que antes. Pero claro, es extraña. Las caras quedan extrañas, quedan como hinchadas. Las caras quedan súper extrañas. Como yagrónico, pero al 200%. Una cosa que parece una máscara. Oye, José. ¿Qué estaba haciendo José? José tiene algo que contar porque también está buscando a esta joven. No, yo, pero ¿qué quieres preguntar? ¿Qué tienes abajo de la polera? ¿Qué? Ah, bueno, lo que pasa es que yo también me someto de una manera más humilde, sí, pues más ordinaria. ¿En serio tienes algo abajo? Bueno, se puede. ¿Qué va a mostrar? ¡Caluga! Dejáme mostrar a la gringa, la gringa. ¿Qué es esto? Este es un secreto que yo tengo para mantener este cuerpo. No, si tú estás ahí acá. Y todo en su lugar. Muy esbelto, muy esbelto. No, yo me someto, tengo un doctor a quien quiero mucho, el Alex y Lufi, le mando un saludo. Muy buen cirujano y yo me hago mis cosas de vez en cuando y a veces hay... Correcciones. Correcciones, igual con cuchillito y todo. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿Y se puede contar qué te hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué andas con eso? Ah, no, yo me saqué un pedazo de piel. ¡Ey! ¡No sé! Pero bueno, me preguntaron, yo cuento la verdad. ¿Por qué? ¿Dónde? A los hombres generalmente. No, es que no era rollito porque no había que hacer. Porque José no tiene rollito. Bueno, para ser preciso, la piel, la cintura de los hombres generalmente se pone a veces con el tiempo, el envejecimiento, la piel va poniéndose flácida y ya la fibra no se puede, digamos, como reparar. Ni con ejercicio, ni con hidratación. Son capas de la piel que se van muriendo, básicamente. Entonces, esa piel que estaba fea, tú la sacas. Ah, piel muerta ya. Piel muerta. Ya, sacas esa piel y te estiras los bordes y los une. ¿Cómo no? Entonces, después hay un tratamiento, digamos, como con aceite, en fin, que te van como regenerando esa piel y vas como sacando partes de la piel que están más deterioradas. Querido José, pregunta, ya que estamos en el tema del envejecimiento, mantenerse bien, saludable, esto que nos estás contando tú, estas pequeñas correcciones también que nos has comentado, ¿qué es lo que, en el fondo, qué es lo que estás buscando con eso? No, mira, a mí, yo, te voy a decir una cosa. Uno viene a este mundo 50 años, 60 años, 40 años, 80 años, no tengo idea. El día que yo me va, yo no soy creyente ni nada, entonces uno cierra los ojos y esto se acabó. Entonces, yo, y lo digo en la revista Velvet también, yo vine a este mundo a pasarlo la raja, con todas las frutas de mi trabajo, respetando a los demás y la ley, por supuesto, pero a pasarlo lo mejor posible. Y si hay algo que me molesta, que no me gusta, que no me siento cómodo, si la ciencia me ofrece la posibilidad de sentirme bien, lo hago. No tengo ningún problema con eso. Yo encuentro súper aplausos, ¿no? Que de verdad, de verdad que sí, porque, ¿sabes qué? De repente el tema de las intervenciones quirúrgicas, como tantas, hubo que, no, es que yo nací así, no, no, ¿por qué no podemos como transparentar las cosas que se hace? Uno me parece muy bien que yo también. O sea, yo respeto, a ver, yo respeto profundamente a, por ejemplo, mi amiga la Katy Salosni, estuve con ella hace un par de semanas. Ella es súper, otra onda, es súper natural y yo respeto, mira, cada uno que haga con su vida lo que me plazca. Yo no voy a hablar del cuerpo de los demás ni lo que deben hacer. Yo hablo de mi cuerpo y de mi decisión. Y a mí, si la ciencia me ofrece a mí la posibilidad de verme mejor, para mí, no para los demás, obviamente lo voy a tomar. ¿Y cuál es el límite? Mira, yo también, ahí hay un buen punto. Yo al doctor, al Alex Lufi, le pedí otra cosa. Le pedí algo más, aparte del tema de la espalda, otra cosa, da lo mismo. Y él me dijo, lo voy a ver en el quirófano. No, no te prometo nada, lo voy a ver. Cuando terminó la intervención, me dijo, no hice lo que me pediste. Yo le dije, pero ¿por qué? Porque, porque clínicamente no se podía hacer y estéticamente se iba a ver pésimo. Por lo tanto, yo tomé la decisión por ti y no hueves más. Ah, pero que bien, ¿eh? Con criterio, en el criterio. Yo, bueno, en mi doctor, hace años. Entonces, un buen cirujano con criterio que te va orientando. Sí, ética, ética. Y él me dijo, no, yo no hice eso porque, José Antonio, quirúrgicamente no se puede y va a quedar horrible. Da lo mismo que una tontera. Además, de repente... No, yo no voy a entrar ahí. Pero tu límite es este. A eso voy. A mi límite, como no entiendo. Físicamente, por ejemplo, ¿es del cuello a la cintura o, por ejemplo, darías cosas en la cara también? Ah, en la cara. ¿Por qué es difícil? Eh, bueno, yo en la cara sí me he hecho algunas cosas, pero en lo clásico nomás, o sea, me he hecho, sí, no modificaría mis facciones, por ejemplo. Ni tampoco, era otro punto, que también creo que a veces, no sé, cada uno lo hace, pero yo no quiero verme más joven. Ya, claro. ¿Cachai? Yo quiero verme un viejo rico, digo, lo que es mentira. Pero me gusta verme de la edad que tengo. Saludame, saludame. Me gusta en mis canas, en mi barba. Pero el límite no es una cosa de número de intervenciones, sino como verte natural. O sea, yo creo que eso es como verte natural, ¿no? Yo creo que sí es natural o verte, digamos, sí, como descansado. Hay gente que quiere verse... Como rejuvenecido. A mí me da lo mismo, yo no me quiero ver de 30 ni de 20. Quiero verme de 44, pero, amigo, todavía estamos en el mercado. ¿Estás vigente? Claro, yo creo que hay... Pero volviendo al punto respecto de los límites, que es muy importante, creo que el profesional al cual tú recurres es fundamental. Sí. Porque a veces uno como paciente, sin ser una persona que tiene problemas mentales, ni dismorfia, ni nada de eso, a veces uno ve cosas, porque hoy día la publicidad nos bombardea, los medios de comunicación, las redes sociales, y uno ve cosas, ay, me encantaría tener esto, esto, otro, qué sé yo. Uno cae en ese juego. Y uno cae en eso. Y alguien que cae, no hay que apuntar con el dedo, porque a veces uno cae, uno mismo cae, cualquiera de nosotros puede desear algo respecto a sí mismo. Pero es muy importante que tú confíes en tu médico y que tu cirujano diga, no, tú, tu estructura no va a llegar a ser así. Eso no se puede lograr, olvídate. Tenía que nacer de nuevo. Y creo que uno tiene que confiar en la persona a la cual uno está entregando, digamos, esa responsabilidad. Y el coquín.